Hola, ¿cómo están? En la clase de hoy aprenderemos la forma en que se invita o se llama a comer. En esta región siempre se hace alusión a la tortilla para llevar a cabo la acción a la que nos referimos. La invitación de una tortilla con sal cuando se llegaba a cualquier casa por la mañana era una tradición. También cuando se iba de visita se hacían las tortillas especiales las cuales se coronaban con unos huevos asados en el comal para dar a quien se visitaba. Vamos a la casa, te invito a comer. Esta forma aplica para singular o plural. singular, plural. Forma en que el casero invita a dar inicio a la comida. Ven a comer. Háblale, que venga a comer. Toma tortillas. Empalma tus tortillas. Acompaña tus tortillas con alguna comida. Discúlpame por interrumpirte en la comida. En esta frase tomamos un préstamo del español. Discúlpame. Sigan comiendo. Con permiso. Se dice cuando la persona se retira de la comida. No hay cuidado. Es la respuesta. ¿Ya estás satisfecho? Sí, así está bien. Gracias por la comida. Gracias a Dios. Es la respuesta. Siéntate a comer. ¿Dónde va a ser la comida? Se dice cuando es una fiesta. Rápido fui a hacer unas tortillas. Le mandé tortillas. Hay tortillas en el chiquiüite. Envuelve tus tortillas con una servilleta. ¿Quién va a hacer ahora las tortillas? Tortillas frías. Tortillas calientes. Calienta las tortillas. Voltea la tortilla. Pídele una tortilla. Voy a dejar de comer a los trabajadores. Así es todo por hoy. Agradezco su visita a mis redes sociales. Por favor, compartan y denle like. ¡Ok! ¡Sénguaje! ¡Racha y jirachún!